Información de última hora, escándalo y de los gordos tras todo lo sucedido con Jaime del Burgo. Sabemos que las últimas horas se han calmado un poco los ánimos, sabemos que durante los últimos días tanto Leticia como su majestad Felipe VI han dado un paso público, mediáticamente hablando han dejado las cosas claras o al menos han pretendido aparentar ante la sociedad que las cosas no están tan mal ni mucho menos como algunos medios de comunicación insisten en España y sobre todo como apuntan desde fuera de nuestras fronteras con bastante empeño, con bastante inco, precisamente haciéndose eco de todas esas declaraciones tanto de Jaime del Burgo en el libro de Jaime Peña Fiel como lo que ha sucedido durante las últimas semanas a través de las redes sociales con el polémico abogado pues yendo una vez y otra a la carga en contra de sus majestades los reyes de España. La situación es verdaderamente tensa y como decimos fuera de España es un auténtico clamor lo que sucede en medios de todos lados pero también nuestros, por así decirlo, primos lejanos o como queramos llamarlos, es decir, esos países que comparten lengua que hablan español y que lógicamente siguen todavía más de cerca todo lo sucedido con especial a inco y con especial interés precisamente es el caso de muchos medios internacionales pero también de muchos medios que podríamos catalogar como latinos o hispanoamericanos en los últimos días y sobre todo en las últimas horas están haciendo un estrecho cerco sobre todo lo que tiene que ver con el caso de Jaime del Burgo sabemos que ha llegado quizás más tarde que aquí en España pero está mostrando un interés verdaderamente bárbaro hay medios de comunicación e incluso tertulias televisivas que están diciendo que se podría producir una prueba de paternidad una prueba de ADN ni más ni menos que hacia la princesa de Asturias y hacia su hermana pequeña, la infanta Sofía es decir, hacia la primera y la segunda heredera al trono por todo lo sucedido con Jaime del Burgo es un escándalo mayúsculo, ya hace unos días atrás, si no recuerdo mal, hace ya casi una semana el Nacional de Cataluña informaba que Juan Carlos I le había recomendado a su hijo Felipe VI que si hiciese una prueba de paternidad después de estos casos de supuestos amantes que se habrían cruzado en la vida de la consorte, de la reina Leticia palabras duras, palabras contundentes, que un padre le diga a un hijo de alguna manera no solamente que te lo han pegado sino que te lo han pegado, que te han engañado de una manera bárbara y miserable supuestamente hablando y que incluso tus hijas podrían no ser tuyas, es decir, esas personas que van a le dar la corona podrían no ser de alguna manera de linajes parece una palabra dura, parece un mensaje pues quizás despiadado, pero es así lo que hoy por hoy sostiene a las monarquías es precisamente la sucesión al trono cuando ese famoso dicho de a rey muerto a rey puesto significa que la sucesión se produce así cuando un rey fallece pues ya hay automáticamente uno que es nombrado rey, no hay que hacer ningún proceso pues bien, esto se basa únicamente en los genes, en heredar o no, en ser hijo o no de y supuestamente esto pues podría acabar ya no solamente con la monarquía y con el matrimonio de Felipe VI y de Leticia sino incluso con la corona, sí, es un hecho verdaderamente grave medios de comunicación que hablan de una manera clara y contundente dicen escándalo real, priden pruebas de ADN a la princesa Leonor y Sofía las hijas de la reina Leticia y el rey Felipe VI son cada vez más los medios de comunicación e incluso noticias dicen de agencias es decir, las agencias de noticias en el extranjero están hablando de que supuestamente y yo creo que es una barbaridad decirlo, pero bueno, es lo que se está comentando fuera de nuestras fronteras yo entiendo que en España el tema se silencia yo entiendo que en España prefieran no darle importancia a lo que sucede con Jaime del Burgo no lo comparto, pero lo entiendo, pero fuera de nuestras fronteras es un auténtico clamor y el hecho de que la Casa Real no se manifieste al respecto está dando precisamente, como digo siempre, carta blanca para que algunos digan auténticas barbaridades insisto, están diciendo que Leonor podría no ser hija de Felipe VI y que por tanto podría no llegar a ser reina para mí el parecido es tremendo, para mí no hay duda lógicamente yo no estaba ahí cuando les, por así decirlo, les encargaron, ¿no? la cigüeña, pero lógicamente se está diciendo una cosa verdaderamente seria medios de comunicación en Argentina, una tertulia que ha comentado mucha gente la tarde de hoy una tertulia en el canal de la ciudad en Argentina, de financiación incluso pública es decir, un canal que podríamos decir entre comillas público un canal público en Argentina, en Sudamérica, está hablando largo y tendido sobre que supuestamente Felipe VI no sería el padre, no sé si de sus hijas o de al menos de una de ellas porque es cierto que desde hace días y el Nacional de Cataluña se ha encargado de darle un poquito de coba a todo este asunto se habla de que la hija pequeña, es decir, de que la infanta Sofía no sería hija de Felipe VI porque no guarda parecido con los borbones, yo no estoy seguro de eso sé que es verdaderamente serio, grave hablar de este tipo de cosas sobre todo si tenemos en cuenta una cosa que es fundamental en España y es que estamos hablando de una niña, es una menor no es lo mismo la princesa de Asturias, tiene 18 años pero la infanta Sofía no y decir que no es hija de su padre es algo que ojo, no se vaya a tener que juzgar y ojo, no se vayan a emitir acciones legales por parte de la Casa Real pero insisto, no es un medio, ni son dos, ni son tres todo el mundo está siguiendo muy de cerca lo de Jaime del Burgo algunos incluso aseguran en esta tertulia en Argentina aseguran más o menos, dejar entrever que Jaime del Burgo ha reconocido que una de sus, que podría ser una hija suya vienen a decirte que las hijas de Felipe VI podría ser alguna de ellas de Jaime del Burgo no que lo haya reconocido del todo Jaime del Burgo pero que por ahí existiría esa impresión ese rumor, podríamos llegar a pensar escándalo mayúsculo lo que está sucediendo insisto, el hecho de no coger el toro por los cuernos está dando carta blanca que todo esto se produzca y se suceda estamos hablando esta mañana de que Jaime del Burgo parece que podría ir a la carga que podría publicar supuestas fotografías en actitud pues como todos imaginamos ligeras de ropa, indecorosas nombre a algún medio de comunicación como el citado nacional de Cataluña por parte de Letizia en la cama de Felipe VI que estarían en posesión de Jaime del Burgo es decir, que serían de alguna manera delatoras que serían incriminatorias, podríamos decir aunque lógicamente no probaría la infidelidad pero sí nos haría despertar y nos haría hacernos ciertas preguntas de por qué Jaime del Burgo tiene fotos íntimas de Letizia la ha hackeado, le ha hecho un robo o es que sencillamente Letizia se las ha enviado no lo sé pero desde luego, escándalo mayúsculo que estamos viviendo con dudas en torno a la paternidad vuelven a aparecer hace unos días que se comentaba que Juan Carlos I como he dicho ya, le dijo a su hijo no seas tonto, hazte pruebas que esto es un tema gordo y es un tema gordo en sí, parece una tontería parece grave, lo es yo no creo que tengan motivos fundados para hacer este tipo de aseveraciones en los medios extranjeros pero estamos hablando de que Leonor va a ser reina y es princesa en el día de hoy por ser la primogénita de Felipe VI si no es hija de Felipe VI que yo no estoy diciendo que sea así significa automáticamente que no habría sucesión al trono es decir, si como especulan estos medios de comunicación o aseguran de que van a pedir pruebas o que la gente, la ciudadanía está demandando pruebas o que Jaime del Burgo podría ser el padre de Leonor o de Sofía o de las dos, no lo sé se están diciendo muchas cosas y las tertulias televisivas fuera de nuestras fronteras son, podríamos decir, incluso un poco salvajes en algunos sentidos porque no tienen la prudencia que quizás deberían tener pero hablan de eso de que si supuestamente Felipe VI no tiene hijas no tiene hijas reconocidas o que según la ADN no serían suyas estamos hablando de que la plaza o el hueco dentro de la Casa Real y de la monarquía estaría vacante en España no sabemos si llegará a la República algún día o no si los socios de Pedro Sánchez apostarán por cortar la cabeza metafóricamente hablando a su majestad Felipe VI pero como digo, escándalo mayúsculo el que se comenta a los medios de comunicación extranjeros esto no para por mucho que Leticia salga sonriente junto a su marido yendo a comer con Juan Carlos primero que es una persona que no soportaría pues eso no acaba el escándalo no termina ahí y ya no es que Jaime del Burgo a través de sus redes sociales anuncie que va a publicar un montón de cosas de cara al año que viene al 2024 de manera gratuita ya es que los medios están señalando que Jaime del Burgo podría ser no solamente el amante de Leticia sino el padre no sé si de dos pero al menos sí de una de sus hijas y no desvelan cuáles dicen no sabemos si es la mayor o la pequeña si es la mayor pues lío gordísimo si es la pequeña y le sucede algo a la mayor pues también lío gordísimo así que como vemos escándalo mayúsculo que se está produciendo mientras la Casa Real pues sigue callada y creo que es un absoluto error estar callados con este tema insisto muchos medios de comunicación se plantean todo esto dicen es verdad que la infanta Sofía se sometió a pruebas de ADN para comprobar que es hija de Felipe VI dice Vanidades otros medios de comunicación dicen son hijas del rey Felipe VI piden prueba de ADN por presunta infidelidad de la reina Leticia son muchos los medios de comunicación el escándalo es verdaderamente tremendo incluso hablan medios bastante reputados en Estados Unidos Telemundo reina Leticia dudan de que sus hijas sean del rey Felipe VI tras escándalo de su puesta infidelidad es decir no me lo estoy inventando no soy el único que está hablando de esto y es un auténtico escándalo que se está produciendo vamos a ver cómo evolucionan las cosas y vamos a ver cómo es ese discurso prenavideño ese discurso de navidad por parte de Felipe VI esto en apenas unas horas pero desde luego el escándalo y la polémica están servidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!